3 pasos para dejar el piso de la cocina como nuevo La limpieza de la cocina es importante ya que nos ayuda a eliminar las bacterias y los gélmenes que se acumulan con el paso de los días por lo que es necesario limpiar hasta el último rincón de la casa Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Número 1. Barrer o aspirar Si no tienes aspiradora en casa, será necesario que antes de trapear o limpiar barra el piso para eliminar todo el polvo y las migajas o la comida que esté en el suelo Número 2. Trapea con vinagre Mezcla un poco de vinagre con agua tibia para trapear El vinagre blanco ayudará a eliminar cualquier rastro de bacterias o suciedad que no alcance ver Posteriormente, cuando note que el piso está secando Vuelva a trapear usando agua tibia y el jabón de piso que habitualmente usa Número 3. Seca y limpia Deja secar tu piso y cuando esto suceda Pasa por encima una toalla de papel seca para quitar el polvo que pudiera caer sobre el piso Es necesario que se haga una limpieza profunda y constante en tu cocina Ya sea cada 3 días o si tienes mucho tiempo después de cocinar Esto te permitirá tener una cocina limpia y fuera de gérmenes, polvo y bacterias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!